I speak dinero con Carlos Márquez. Definitivamente los bancos aprovechan de nuestra gente, la gente hispana, la gente inocente que posiblemente tiene tanta desconfianza porque en nuestros países los bancos no tienen la mejor reputación. Es alarmante que en el año actual los bancos sigan aprovechándose de las familias que más ocupan dinero. Hoy el programa, híjole, no le va a gustar a Chase, no le va a gustar al Banco de América, no, menos al Wells Fargo, que ya se ha decretado, o sea, en muchos, muchos juicios y casos. Definitivamente estamos viendo que todos los bancos tienen cola que les pisen. Te has dado cuenta, pero es triste. Sabes tú que los bancos en el año anterior han generado una billonada de dinero y sabes cómo? Porque posiblemente te cayó tu quincena y hiciste tus compras, saliste, comprate lo que tenías que comprar y mira, dejaste ahí unos 20 dólares y dijiste, no, pues mira, con 20 dólares ahí la cuenta se queda activa. Pero se te va olvidando o sin aviso, como lo hizo Farmers Insurance en estos meses, que ya no te están cobrando mensualidades por la póliza. Ahora tú tienes que pagar por la póliza del coche por seis meses completos. Oye, si apenas podía mandar el pago de 150 dólares, ahora tú crees que yo pague casi mil dólares desde un jalón? No, pues imagínate que tenías tú tus 20 dólares y luego de algún de repente te cobran algo y el Banco de América es muy bueno contigo. Ellos dicen, ah, pues mira, tenías 20 dólares y llegó el cobro de 144 dólares, pues lo pagamos. Pero ahora nos debes tú 35 dólares y se te olvidó que tu chamaco utilizó la tarjeta para meterla a Disney Plus. Y bueno, llega la mensualidad como arte de magia al día siguiente y te cobraron los 14.99 y Banco de América te cobró 35 dólares. Eso es triste. Un promedio en Estados Unidos, las familias promedios gastan un aproximadamente 250 dólares en overdraft fees. Cobros cobros que son unas injusticias por eso es que las personas lamentablemente, pues cuando vives de cheque en cheque y tienes tu dinero bien calculado. Hay gente que desconfía de los bancos y no deja tener mucho dinero ahí. Deja lo mínimo, pero de aún de repente, porque vivimos en un mundo de ingresa la tarjeta aquí, ingresa la tarjeta allá. Pues es fácil que se te vaya olvidando. Ahí te va otro cobro de cómo es que nos roban los bancos. Cómo es posible que hoy en día personas tengan que ir a cobrar su cheque a una caja de a una casa de cambio donde te cobran? Oye, pues tu cheque es de mil dólares. Mira, te vamos a cobrar el 2 por ciento. Ah, no tienes licencia, no tienes ID, pues te voy a cobrar el 5 por ciento porque tú posiblemente eres de mayor riesgo. Sabes de que se ha estudiado y familias hispanas que generan menos de 50 mil dólares al año son las familias que más afectadas son, que van y buscan estos centros de cobranza. ¿Y por qué muchas veces no entendemos este proceso? Bueno, pues yo tenía 20 dólares en el banco. No es mi culpa que mi chamaco utilizó la tarjeta, se la puso a Disney Plus y me cobraron los 14.99 y ahora estoy negativo y nos da coraje. No, pues yo no les voy a pagar. Yo no les voy a pagar. Es un robo. ¿Y sabes qué es lo que sucede? En Estados Unidos no solamente hay el buro de crédito, credit bureau, sino hay checks systems donde te ponen en una lista negra que tú has quedado mal con un banco porque tú has creado un balance negativo y no cerraste esa cuenta. Y a lo mejor no fuiste y digo, mira, te debo 14, aquí están, cierra mi cuenta. Y ahora tú, por casi una década, no podrás abrir una cuenta de banco. Ahora tendrás que usar tarjetas como Venmo, PayPal, que no puedes overdraft, sobregirar tu cuenta, pero lamentablemente pues estás limitado. Esto es triste. ¿Sabes que el 21% de la población no abre una cuenta porque no tiene el saldo mínimo para mantener? Entendamos que esto es muy común y no solamente con la población hispana. La mayoría de los americanos no tienen ni 500 dólares en un fondo de ahorros. Si tú escuchas el podcast de Comercio Today, que todos los días grabo para toda la comunidad empresarial que me acompaña, si tú escuchas el podcast Comercio Today, a ellos siempre te comparto los datos de las noticias relevantes al mundo del comercio. Y es impresionante cómo el consumidor en el mes de septiembre gastó más de lo que generó. ¿Qué significa esto? Significa que se está endeudando. Así que mira, como yo quiero que tengan un fondo de emergencia de 500 dólares, creo que tú tienes más en el fondo de la emergencia que ni tu propio patrón. Entonces, en este programa yo te voy a dar cuatro herramientas que yo quiero que tú descargues, porque hoy el banco no ocupa estar a la vuelta de la esquina. Tú vas a un banco y ya ni es banco. O sea, tienen una persona en una ventanilla, dos si a lo mucho, y tan pronto tú ingresas al banco, luego, luego te quieren pasar. A ver, véngase para aquí, aquí está la máquina. Oye, pues si yo quiero hablar con un ser humano, no nomás quiero yo usar la máquina. Si quieres usar la máquina, hubiera llegado al 7-Eleven y hubiera usado la máquina del 7-Eleven. Pero no, pásale, pásale, aquí está, aquí está la máquina. Ahí puedes sacar. Oye, pues no, yo quiero tratar con alguien. Entonces, antes había como mucha certeza, ¿no? Que tú tuvieras una cuenta de banco, que tú pudieras echar un grito a una sucursal, donde te puedan atender, pero no, ni se te ocurra echar gritos porque te sacan. Hoy tú llegas. Ah, fíjate que mi tarjeta no está funcionando. Ah, mire, aquí está el número teléfono de 1,800, ¿eh? Aquí lo pueden atender. Oye, pues tú eres el banco, ¿no? Yo puedo llegar y me... No, no, aquí usted puede marcar. Oye, ¿sabes de qué ocupo yo a pedir dinero porque voy a ir a tal país? Ah, pues mire, aquí puede marcar y aquí se lo pueden mandar hasta por Federal Express. Ya vivimos en un mundo donde el agente de seguros cada día es menos relevante. Sí lo ocupamos, pero pues hoy es más fácil ingresar al sitio de la aseguradora, comprar tu póliza y te las entiendes tú solo. Y corremos el riesgo de cometer errores, pero vivimos en un mundo donde lamentablemente las cosas están cambiando. Entonces, yo quiero que tú entiendas, si tú quieres ser alguien en Estados Unidos, si tú quieres tener un negocio en Estados Unidos, tú tienes que entender las leyes bancarias. Porque tú no eres nadie si no tienes una cuenta de banco. Aunque esa cuenta de banco esté en cero, tú tienes que mantener el historial. Tú tienes que mantener una cuenta bancaria. Mira, yo capacito mucho a los empresarios y algo que yo les siempre he dicho a los empresarios, no abran una cuenta cuando ustedes creen que la van a necesitar. Abre esa cuenta desde el día que tú tomaste tu actividad empresarial en serio. ¿Por qué? El hecho de que tú tengas una cuenta activa, aunque no tenga mucho uso, es un puntuaje a tu lado. Es como tú tener una tarjeta de crédito. Ah, esa tarjeta de crédito la tengo desde el 1999. ¿Sabes esa tarjeta de crédito que tiene tanto tiempo que a lo mejor ni utilizas, porque ni te llama la atención, tienes una mejor? Si tú cancelas esa tarjeta de crédito del 1999, tú la cancelas, ¿qué es lo que sucede? Que ya no tendrás esa tarjeta como una línea de referencia. Aunque tengas 10 tarjetas más, y en buenos términos, y de buen uso, pero el hecho de que tú hayas cortado una tarjeta que tenía tanto historial para ti, favorable, en automático cuenta contra ti. Sí, podrás reemplazar esa con una nueva, pero te puede perjudicar, porque cortaste esa y ahora tienes una nueva. Entonces, la historia vale mucho. Cuando tú estás iniciando un negocio, lo primero que deberías hacer es registrarlo. Si vas a formar una corporación, establecer la corporación. Asegurar de registrar el nombre de la marca. Tengo una alumna que es parte de un programa que se llama Fundadores. Entonces, esta muchacha tiene una marca de salsa. Bien padre, no voy a echarla de cabeza porque todavía está en un trámite, pero cuando tú estás conmigo, yo te enseño cómo hacer las cosas bien. Y ella ya vende. Ella ya está en los tianguis, ella ya está en carnicerías, ella ya tiene su TikTok, ella ya hace videos. Pero lo primero que yo le dije, cuando formó parte de Fundadores, tú tienes que registrar tu marca. Y le ayudamos a hacer este trámite a todos. Y adivínale qué fue lo que respondió el gobierno. Ya existe una marca con este nombre en otra categoría. Ahora, está deletreado distinto, pero fonóticamente suena igual. Así que sí, es como, hay muchas maneras de escribir where, ¿no? Entonces, pero fonóticamente se escucha igual. Pero no importa, porque el gobierno dice, si se escucha igual, es la misma cosa. Es lo que dice el gobierno. Entonces, ahorita tenemos que responder, tenemos que defender, y es muy probable que ella no pueda continuar con ese producto porque la marca le pertenece a otra persona. Aunque ella tenga cinco años haciéndolo, la marca le pertenece a otra persona. Por eso es que es muy importante hacer las cosas bien desde un inicio. Entonces, tan pronto tú tengas la idea, ya comienzas a vender, o sea, ya comienzas a estructurar, yo quiero que establezcas tu cuenta de banco. Mira, hoy existe un sistema que posiblemente no has escuchado, pero es muy común al mundo del comercio, y ya también al nivel personal. Se llama Plaid. P-L-A-I-D. Plaid. P de Paulino, L de Lorenzo, A de Antonia, I de Isaac, N de Nancy. D de dedo. Plaid. O sea, esta plataforma ingresas tú y sincroniza todas tus cuentas bancarias. Ya saben. Ellos, tú les das el permiso y ellos saben cuánto dinero tú tienes en el banco. O sea, si no, la tecnología de hoy, o sea, olvídate. Si el gobierno lo quiere saber, pues también hoy existen proveedores que hacen lo mismo. No te debería de dar miedo, mientras que tú no estás ocultando nada. O sea, ¿qué ganan otras personas para...? Mira, primero las personas que se van a enterar de lo que tú tengas en el banco es porque tú les hagas el permiso. Hay aplicaciones. Yo les he compartido que yo utilizo la app de Fierce para cambiar acciones, comprar acciones. Pues, ¿qué es lo que sucede? Que esta aplicación se sincroniza para ver mi balance en tiempo real. Si yo quiero comprar esta acción y si tengo $5,000 en mi cuenta y ocupo $2,000, pues entonces va a ser una transferencia instantánea porque sabe que yo cuento con el dinero en el banco. Entonces, no es malo. Pero si tú no existes en estas bases de datos, déjame decirte cómo es entonces que llega a ser un problema. Porque tarde o temprano vas a requerir un préstamo. Tarde o temprano vas a querer aplicar por un programa. La cantidad de personas que no pudieron aprovechar los programas durante COVID es porque no existían. ¿Sabes de qué? Plataformas como Shopify, plataformas como Square, ya tienen sus propios programas de financiamiento. Pero si tú no estás ligado a una cuenta bancaria de negocios, lamentablemente la cosa no va a estar a tu lado. ¿Y por qué? Porque no existimos. Escucha esta cifra y te va a dar coraje. El 47% de los hispanos, sus préstamos no son respaldados por nada, más que el puro nombre de ellos. Los chinos, los judíos y los árabes, ellos son expertos. Expertos en deudar el negocio, pero ellos quieran impactos. Ellos endeudan. Es el presidente Donald Trump. ¿Cuántos billones no debe? ¿Cuántas veces no ha hecho bancarrota? Pero él está limpio. Y la mayoría de los hispanos, todo lo tienen a su nombre. Esto es triste. ¿Sabes qué? A los hispanos son, somos, a los que nos dan los préstamos más pequeños. De acuerdo a The Latino Business Action Network, la mayoría de los préstamos para los pequeños negocios hispanos son menor a 50,000 dólares. Y nos cobran un interés ridículo. Ponte a pensar. Si tú debes 4,000 dólares y tu tasa de interés es el 20% y solamente haces un pago fijo de 110 dólares al mes, te tomaría un poco menos de 5 años para salvar esa deuda, ese préstamo, esa tarjeta de crédito. Vas a pagar más de 2,000 dólares en interés. ¿Y por qué? Porque cuando vamos a solicitar el préstamo, cuando vamos a iniciar el trámite, ¿de qué es lo que sucede? No existimos. Ay, ocupo una cuenta, déjeme ir a abrirla ahorita. Ay, ocupo, esto lo voy a, sí, sí, ya estoy en trámite. Hace poco en un TikTok, alguien me preguntó, Carlos, ¿en qué momento yo debo de reportar mis ganancias? Pues bueno, que no te escuche Biden, porque la ley dice que tan pronto tú generes dinero, ya sea pérdida o ganancia, legalmente lo tienes que reportar, ahora, este programa, I Speak Dinero, tiene un propósito, de aclararte el panorama financiero. Yo te podré enseñar a ser un gran inversionista, yo te podré enseñar a ser un gran empresario, yo te podré enseñar a ser una gran persona que maneja dinero, de una manera muy inteligente. Pero si no comenzamos con lo básico, pues no va a funcionar. Has ido tú a un gimnasio. Cuando vas al gimnasio, dependiendo del horario, hay la sección de las mamás, que dejaron los niños en la escuela, y ahí andan con el licra, o sea, no sudan tanto, pero yo creo que nomás van a chismear. Y luego, durante el día, vas a la sección donde están las pesas, y ahí están los viejos, que yo no sé de qué viven, pero con sus botes de proteína, o sea, ahí se la pasan cuatro o cinco horas, o sea, algunos tienen músculos, algunos no tienen músculos, dependiendo del día, luego pues también están los que, a lo mejor, aprovechan la hora de la comida, hacen su ejercicio, bañan, se salen, ¿sí? Pero, algo podremos aprender, de todos los que están en el gimnasio. Si quiere participar, tenemos que ser parte, tenemos que ir al gimnasio, no nomás a ver, tenemos que ir y poner a trabajar los músculos. Si tú estás generando dinero, ¿por qué es que tú no estás poniendo a trabajar tu casa financiera? Sabes de que me alegra bastante que hoy existen tantas plataformas que ayudan a la comunidad hispana. Incluso yo quiero compartirte cuatro. La primera se llama One. La vas a deletrear, no es el número, esas son aplicaciones que tú puedes descargar en Estados Unidos. ¿Y saben quién? Fue el pionero de la banca en línea digital, México. Muy interesante. Y ahora ya están llegando a Estados Unidos. Estas apps que te voy a compartir no existen en México. Hay otras para ese país. Pero la primera que yo quiero que tú estudies se llama One Mobile App. One es una banca digital. No hay cobros. No hay cobros. oye, que te vamos a pagar eso y nos debes 35. Tú puedes hacer tu direct deposit. No hay ningún issue. No hay mensualidad. No hay nada que te puedan hacer para cobrar. La segunda se llama Varo. V de Víctor, A de Antonia, R de Raúl, O de Octavio. Varo Bank. Estas dos apps, tanto como la One Mobile App y Varo Bank, están en inglés. He encontrado dos que tienen un enfoque específico para la comunidad hispana. Y la verdad es que me alegra. Yo acabo de crear mi cuenta en la cuna que te voy a recomendar, porque antes de que yo le recomienda a ustedes algo, yo lo tengo que poner a prueba. La primera se llama Viva, como Viva, Viva First. Otra aplicación. Viva First. La cuarta. En esta fue la que yo puse en uso ahorita. Y no importa que tenga seguro social, no tenga seguro social. O sea, común. La palabra común. Commune en inglés. Común. C de Carlos, O de Octavio, M de María, U de Universo, N de Nancy. Común. Estas son banca digital. Tu dinero igual sigue respaldado por una entidad legal. O sea, sigue como en un, aunque es una banca digital, o sea, todavía hay un banco. Es como Apple Wallet. La cantidad de personas que ahorita tienen dinero en un plan de ahorros a través de Apple es impresionante. Apple no es el banco, pero Goldman Sachs lo es. Todas estas sistemas digitales apps son respaldadas por un banco. Esa es la manera que tienen que funcionar. Pero ellos son los creadores de la tecnología. A través de algunas de estas apps, tú puedes mandar dinero rápidamente a México. Te pueden depositar, tú puedes mandar en pesos, puedes mandar en dólares. Yo amo el app de común. O sea, la verdad es que quiero estudiarla más, pero me di cuenta que no hay cobros. Leí los términos y condiciones, términos y condiciones, igual con Viva First. Ahora, te voy a decir cómo utilizar este tipo de aplicación. Este tipo de aplicación es para hacer tu día a día. ¿Sí? Lo que a mí me gusta, por ejemplo, de One y de Battle, es que te dan tarjetas digitales. Eso es muy importante. Porque entonces, cuando dices, a lo mejor mira, esa tarjeta digital, tiene el número como una tarjeta física, tiene todo, pero esa la vas a usar solo para pagar mensualidades, como que de servicios. Que, ay, mamá, por favor, puedes meter tu tarjeta aquí. Yo quiero suscribirme a este app. Usa tu tarjeta digital. No vayas a usar tu tarjeta física. Porque este muchacho, al rato la mete a otra cosa, al rato se inscribe, incluso la puedes desactivar. Tú tienes que tener el control de quien te cobra y quien no te cobra. Y lamentablemente los bancos, yo lo sé, porque yo tengo Chase. Y aunque yo suspenda la tarjeta, yo le ponga pausa a la tarjeta, Chase permite que un montón de cobros funcionen. Ah, es porque yo hablé. Oye, ¿por qué me están cobrando de eso si mi tarjeta está pausada? Ah, es porque vimos que en el historial ellos ya le cobraron una vez. Oye, pues el hecho de que me cobraron una vez no significa que me tienen que seguir cobrando. Tarjetas virtuales. Tarjetas virtuales. Todas estas aplicaciones tienen contratos con ATMs para que tú puedas ir a sacar tu dinero y no pagar una tarifa. ¿Sí? Lo bueno y lo malo de este tipo de banca en línea es de que vas a requerir todavía tener un banco tradicional. Por el acceso a tu dinero, si tienes una buena suma de dinero, si vives de cheque en cheque como la mayoría de la gente, pues a lo mejor no. Entonces, yo a lo mejor utilizo, yo tengo años utilizando con mis hijos un app que se los he recomendado muchas veces que se llama Current. Cada uno de mis hijos, o sea, desde que mi hija tenía siete años, hoy ya tiene 16. O sea, ella tiene su tarjeta de Current. Es una tarjeta física. También puede tener una tarjeta virtual. Es mi banco en línea. Yo les transfiero, pero no es mi banco principal. Ahí mantengo X cantidad de dinero, pero no voy a mantener todos mis ahorros. Ese lo tengo a lo mejor en Chase, pero no uso la tarjeta de Chase, porque ya sabes cómo son y por dónde me van a cobrar. Entonces, no la uso, pero la tengo por si en algún momento yo ocupo ser un retiro fuerte, que no me alcance ir a la ATM. Entonces, con Current, creo que nomás puedo sacar 500, 400 dólares en un día, pero nunca en la vida les he depositado tanto a mis hijos como para que digan ellos, mi papá, me va de, no les deposito de a 100 y que les dure y que les dure. Y luego ahí me aparece Starbucks, hija, fuiste a gastar 6 dólares al Starbucks. El otro día gastó 12. Ay mamá, parece que le compré una a mi mamá. Pues que te compre ella. ¿Para qué andas usando tu dinero? Tu mamá también tiene dinero. Pues bueno, ¿Qué sucede? Espléndida mi hija con su mamá. Qué bueno. Eso debería aprender también. Tenemos que darle a nuestros papás. Debemos de entender que los bancos no son malos. Se pasa. Aprovechan de nuestra inocencia. Aprovechan de nuestra ignorancia. Ese es el problema. Y luego nos victimizamos. Pero cuando nos victimizamos no nos damos la oportunidad de aprender. Yo quiero que tú vayas aprendiendo en este programa de I Speak Dinero. Todos los días a través de la KTNQ 1020 AM. Todos los días. Mi meta es iluminarte en este mundo financiero. Que tú ya no tengas miedo. Si tú me aguantas unos tres meses y vamos preparando tu mentalidad, tú y yo juntos estaremos invirtiendo en la bolsa de valores. Tú y yo juntos estaremos dándole vida a nuestros planes de retiro. Paso a pasito. Ay, pero no sé cómo comenzar. No te preocupes porque yo te voy a enseñar cómo iniciar con cinco dólares. ¿Para qué te preocupas? Ay, ¿y qué tal? No, no te preocupes con cinco dólares. Más tiramos a la basura todos los días en chucherías. Yo te voy a enseñar. Yo quiero que descargues el app de Carlos Marqués. Y en el app de Carlos Marqués tú puedes escuchar todos los programas. Y mañana prepárate. Porque mañana vamos a hablar de un súper, súper tema. de cómo es que la envidia nos mantiene pobres. Esto fue I Speak Dinero con Carlos Marqués.